Hola amigos de Youtube, en esta ocasión voy a enseñar como ponerle a sus videos algo como esto Si se dan cuenta en estos dos cuadros que tenemos aquí, nuestros videos que ya hemos subido anteriormente a Youtube nos aparecen para que la gente pueda darle click e ir hacia ellos Esto lo vamos a hacer utilizando dos programas, nuestro Photoshop y un Sony Vegas Vamos a abrir nuestro Photoshop, yo ya tengo aquí las medidas que siempre utilizo para mis videos Y vamos a abrir la imagen de fondo, yo voy a elegir esta Aquí arriba, esto es como yo lo tengo, ustedes pueden hacerlo a su gusto Ya como ustedes quieran, pueden irle poniendo más imágenes o pueden ponerle un texto mejor o pueden ponerle lo que ustedes gusten Aquí lo importante son los lugares en donde van a ir los videos Vamos a ponerle unas imágenes simulando lo que les estoy diciendo Por ejemplo aquí vamos a poner esta Vamos a ponerla por aquí Vamos a poner otra por acá Así que son más o menos como yo los tengo en el video Aquí abajo tengo un texto Ok Y aquí en medio van a ir nuestros videos, nuestros dos videos Vamos a hacer más pequeñas estas imágenes Un tanto así Vamos a elegir Nuestra herramienta de marco rectangular Y vamos a trazar Aquí ustedes para que sus marcos sean más exactos Pueden utilizar las herramientas reglas que ya les había enseñado en los videos anteriores Para hacer sus trazos Que los cuadrados que vamos a hacer o los marcos les queden exactamente como ustedes quieren Que no le quede uno más grande que otro, uno más pequeño que otro o algo así Vamos a hacer algo así Este va a ser un ejemplo rápido nada más Vamos a aplicar una nueva capa Y trazamos nuestro rectángulo Nos vamos a edición Rellenar Perdón A edición Contornear Y yo le estoy dando una anchura de 10 pixeles Ustedes pueden hacerlo más ancho o menos ancho Yo voy a elegir el color negro Esta es tan solo una idea de como hacer el marco Porque realmente ustedes pueden hacer el marco Hasta con pinceles de Photoshop o con imágenes Que les queda muy bonito Vamos a presionar OK Y ya tenemos aquí nuestro marco No se alcanza a apreciar bien por las reglas Vamos a quitarlas Y yo ya tengo aquí un marco No sale bien aquí en la orillita No sale bien aquí en la orillita porque lo hice un poco mal Pero no importa, ustedes ya tienen la idea Voy a presionar CTRL A para copiar Para hacer una selección de todo mi trabajo CTRL C para copiar y CTRL V para pegar Ya tengo aquí mis dos marcos Ya que tenemos nuestra imagen lista Que es esta Nos la vamos a guardar Nos vamos a ir a archivo Guardar como Yo la voy a guardar en el escritorio Para que sea más rápido localizarla Y nos vamos a ir a guardarla en formato JPG o PNG Ya sea el tamaño que ustedes deseen Una vez que la guardamos Vamos a abrir nuestro programa Sony Vegas Esta yo no la voy a guardar Porque yo ya tengo una Que es la que utilizo en mis videos Vamos a esperar a que abra esto Nos vamos a ir a archivo Vamos a abrir Y vamos a buscar la imagen Que nosotros hemos creado Que va a ser el fondo De nuestros videos En este caso Yo la tengo En nuestra carpeta Esta es la imagen que yo utilizo Aquí es donde aparecen mis videos Vamos a utilizar Una herramienta Ahorita Que es esta que tenemos aquí Se llama movimiento de pista Vamos a abrir los videos Que queremos poner En este caso No se Vamos a elegir Yo voy a poner Este Y este Los abrimos Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Este y este Ok Los voy a eliminar Para acomodarlos bien Cuando ya los quiero Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a poner Y vamos a insertar Pista de video Y vamos a insertar El primer video Que vamos a querer que vaya aquí, yo lo voy a poner este, seleccionamos la parte del video, no la del sonido, si se dan cuenta aquí está dividido este sonido y este es video, vamos a seleccionar la parte del video y vamos a presionar la letra U para separar el audio del video, una vez hecho eso podemos eliminar nuestra pista de audio, porque no la vamos a utilizar, únicamente queremos el video, vamos a recortar nuestro video en la parte que nosotros queremos que aparezcan, no lo voy a poner desde el principio, no tendría ningún chiste, hay que ponerlo más o menos a la mitad o algo así, vamos a ponernos donde queremos cortar y presionamos la letra S, una vez que está cortado eliminamos lo restante y ahora si vamos a utilizar nuestra herramienta movimiento de pista, vamos a darle click, yo aquí ya tengo unas medidas que utilizo, de hecho las tengo que acomodar porque vi que quedó una mal, pero bueno ustedes pueden utilizar las mismas o dependiendo el tamaño que hayan utilizado, para hacer sus marcos es el tamaño que ustedes le van a dar, como aquí al lado si se fijan tenemos esto que dice X, Y, anchura y altura, eso lo vamos a utilizar para ir modificando nuestro video, por ejemplo, si yo lo muevo aquí a anchura, si se dan cuenta el video que tenemos de este lado, se va a empezar a hacer más ancho, o si lo hago así, va a empezar a cambiar, bueno pues de esa manera vamos a ir quitando poco a poco el tamaño o vamos a ir aumentando hasta que nuestro video quede con el tamaño del cuadro que nosotros ya realizamos, yo ya tengo estas medidas, que es esta, si se dan cuenta yo como ya tengo guardadas las medidas únicamente le doy click a esa y el video automáticamente se pone de este lado, vamos a hacer lo mismo con otro video, vamos a poner este otro video, lo podemos arrastrar directamente hasta acá o podemos hacer como les enseñé hace rato, click derecho, insertar pista de video y lo ponemos volvemos a realizar lo siguiente, elegimos nuestro video, presionamos letra U para separar, eliminamos el audio, vamos a cortar el video, presionamos S, eliminamos, presionamos S y volvemos a eliminar, perfecto, y vamos a utilizar nuevamente la herramienta, esta es la medida que yo necesito modificar, realmente por tiempo no lo he hecho, pero aquí está, si se dan cuenta ya aparece todo aquí en el cuadro, ya no necesito estarlo modificando porque yo ya tengo las medidas exactas que anteriormente había hecho, vamos, lo que vamos a hacer para que vayan los videos corriendo conforme va esta imagen, porque si se dan cuenta si nosotros le ponemos play, ya apareció un primer video, aquí está, pero de hecho este no va aquí, así va aquí, pero el otro no aparece, eso es porque en nuestra línea de tiempo no, aún no aumentamos este video que tenemos aquí, vamos a estirar este video hasta el final para que aparezca durante todo el transcurso de la imagen, y vamos a hacer lo mismo con este otro video, así de esta manera ya tenemos los dos videos puestos aquí, vamos a seleccionar todo nuestro trabajo y vamos a renderizar, nos vamos a archivo, renderizar como, yo ya tengo unas medidas igual que utilizo para YouTube, le vamos a dar en escritorio y hoy lo voy a guardar y vamos a ponerle video de muestra, le damos guardar y va a empezar a renderizar nuestro trabajo el Sony Vegas, esto a veces es un poco tardado, dependiendo que tantas imágenes o que tan pesadas sean tus imágenes o audio dependiendo, yo utilizo este programa para editar todo mi video antes de subirlo a YouTube, ya ustedes le van a poner música de fondo, le pueden poner efectos de hecho, le pueden poner muchísimas cosas, y ahorita voy a pausar el video para que no tengan que esperar todo ese tiempo que se va a tardar, porque aquí me dice que se va a tardar como unos 14, 15 minutos, así que yo voy a pausar el video y ahorita que ya esté listo se los enseño, bueno aquí ya tenemos nuestro video, ya está convertido, le vamos a dar a abrir, para ver como quedó, yo tuve que recortar, de hecho aquí la selección ya es más pequeña que la que había hecho hace rato, para que no se tardara tanto, ya que le dimos a abrir, vamos a esperar, y aquí tenemos ya nuestro video, si se dan cuenta estas son las medidas que yo les comenté que iba a modificar, porque al final cuando tu renderizas cambian un poco algunos tamaños de las imágenes, yo realmente no soy un experto en esto de Sony Vegas, así que realmente no sé por qué sea, pero eso puedes irlo viendo e irlo modificando, modificando hasta que te quede exactamente como tu quieres, vamos a darle play, y ahí vamos a tener ya nuestros dos videos, como están corriendo, y este es el video que vamos a nosotros a poner al final de todos nuestros videos, para que ellos puedan darle click, y ya por medio de las herramientas que nos da YouTube, es que les vamos a poner los links a cada cuadro, para que al darle click, los mande directamente a ese video, bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, si tienen dudas pregunten, a veces yo por intentar hacer los videos lo más fácil, sencillos y rápidamente posibles, puede que me brinque algunas cosas, pero si tienen alguna duda, díganme y yo se los aclaro, ya sea que se los escriba, o hago un video que los explique mejor, para que no se atoren, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, manita arriba, y suscríbanse.